Pampita toma mucha agua y entrena a diario. En más de una oportunidad Pampita, 40, contó que cuida muchísimo su figura. Además de beber mucha agua y alimentarse de forma muy saludable, entrena. Carolina va al gimnasio a diario, toma clases de natación y de baile. Además, hace abdominales mientras mira series en su casa. Claramente, los frutos del esfuerzo de la modelo están a la vista. Tiene una figura súper estilizada. Si bien se preocupa por mantenerla, se da sus gustos. Caro es fanática de los dulces. Le encantan los postres, vive tentada. No se puede resistir a uno en particular. Mi mayor adicción es el dulce de leche, le confesó la modelo a la revista WhatGolosa.